Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva emisión de El Observador Laboral. Semana preocupante, semana preocupante porque se empiezan a conocer números, estadísticas. Yo sé que los trabajadores no son un número, pero lamentablemente uno tiene que llegar a informes, a estadísticas, a estos números fríos que marca la economía para darse cuenta que el 38% de los trabajadores que tienen un salario en blanco están debajo de la línea de pobreza, precisamente debajo de los 11.000 pesos. Esto lo dice el Instituto Nacional de Estadística y Censo, aquel INDEC tan cuestionado. Hoy vamos a tener que creerle. Pero además, la Unión Personal Civil de la Nación cierra una paritaria con lo que pide el gobierno de María Eugenia Vidal, me refiero al 20%, en tres tramos. Dos tramos del 5% y un tramo del 10%. Digo, si en lo que llevamos del año tenemos una inflación acumulada de superior a los 9 puntos porcentuales y cierran en un trimestre en el 5%, me parece que los trabajadores, además de que no les alcanzaba, van a tener que decidir qué comer. Como usted siempre sabe, semana a semana tratando distintos temas que tienen que ver con el trabajo, con las organizaciones gremiales, con la defensa del derecho de los trabajadores. Después de este anuncio, nos metemos con el invitado de la semana. Bueno, si yo le digo Metro Delegado, usted va a asociar seguramente a un hombre, a una persona, a un militante del sindicalismo que ha puesto la cara en todos los medios nacionales, cada vez que hay un conflicto con el subterráneo de la ciudad de Buenos Aires. Me refiero a Néstor Segovia. Néstor Segovia es secretario adjunto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, va por su segundo mandato, lo tenemos aquí en el piso del observador laboral, así que gracias Néstor por haberte hecho un lugar en la agenda y estar acá porque, bueno. No, te agradezco a vos y la verdad que es un orgullo, un importante, sobre todo para Moreno, porque soy de Moreno y van a venir a contar mi experiencia y lo que pienso sindicalmente, ¿no? Vamos a ponerle un poco en tema a la gente. Generalmente la gente de Gran Buenos Aires toma el subte si trabaja en capital y para ser mucho más rápido, para ir un poco más cómodo, a veces toma el subte. Pero digo, hubo históricamente una pelea de los delegados de base para tener un gremio propio, porque antes no era el gremio del subte. Sí, la verdad que esto es... a nadie se le recomienda que haga un gremio, porque la verdad que si se pueden cambiar los dirigentes es mejor. Nunca estuvo en nuestra cabeza de hacer un gremio porque la UTA tiene 700.000 afiliados. Ahora, la burocracia, cuando arman un gremio como la UTA, que es más fácil ser presidente que llegar a ser un secretario general en la UTA, primero. Y segundo, después, todos los salarios de años y años y años que venían cerrando a la baja de los trabajadores. Bueno, en el subte nosotros nos empezamos a revelar, empezamos a la asamblea. Nuestros compañeros del subte, vos viste que no es que decide Fernández o decide Pianelli o decide Segovia. Lo hablamos con los compañeros y hacemos asamblea con todos los compañeros y ese es el mandato que nosotros respetamos hasta el último momento. Y después, bueno, ese es el secreto que se hizo un gremio. Ahora, cuando uno es orgánico a los trabajadores, no expulsan de la UTA, no echan, porque no fuimos orgánicos, ¿no? Y bueno, y entonces a partir de ahí se armó este sindicato. Primero hicimos una asociación civil y después armamos y después, gracias al proyecto nacional, porque tengo que decir que Néstor y Cristina respetaban la democracia sindical. Sin ser sindicato, nosotros nos llamaban como una comisión interna y dialogaban. Y bueno, y ahí nosotros le expresamos cuál es nuestra posición política, nuestra posición gremial y qué pensamos con los trabajadores. En la cual en ese momento Néstor estaba muy de acuerdo, al ministro Tomada, que es un gran ministro, y dijo, bueno, muchachos, háganse un sindicato. Juntos de la documentación. Y mire que le vamos a tomar la palabra, ministro, ¿eh? No, 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 le estoy jodiendo, bueno, hicimos el sindicato. Y salió del sindicato y bueno, hoy tenemos, gracias a uno de los sindicatos más nuevos del país. Es del 2008, puede ser. Sí, es uno de los más nuevos del país y con mucha persecución. Más con este gobierno, que no trata de ultra kirchnerista y que nos quieren... Ahora viste que después nos sacaron la personalidad gremial, porque cuando se va el ministro nos dan la personalidad gremial. Y bueno, y este gobierno tratando de quitarnos nuestro sindicato. Si querés, te cuento. ¿Nosotros, con este sindicato? No, cortita. La primera lucha que plantearon fue la jornada laboral de seis horas. La primera lucha que nosotros hicimos, basta los despidos. Había un compañero que le decían el gallo y salimos a pelear y perdimos la pelea, por eso nos fuimos de la UTA. Porque, ¿qué hace la UTA? Cuando defendemos al gallo, al compañero, salimos a defender y salimos a la empresa Metrovía, manda 200 telegramas. Entonces, eran 201. Entonces, dice, muchachos, ya le conseguí. No podemos estar todos despedidos. Entonces, la UTA, ¿qué hace? Pon una urnita, si lo defendemos al compañero, sí o no. ¿Sabés lo que pasó? La gente votó en contra y lo echaron al compañero. A partir de ahí, nosotros empezamos a armarnos. Y la primera lucha, como vos decís, es la jornada horaria. Salimos, hay una ley hecha por Perón en el año... En el año 41, sí, en el año... Bueno, uno de esos años, que el subte se tiene que laburar 6 horas porque es insoluble. Como es un trabajo de hacinamiento, está sin luz artificial, sin ventilación, y por eso se pelea la jornada de 6 horas. La jornada de 6 horas, que fue muy difícil. Trabajaron mucho tiempo con Perón, hasta la época de los militares trabajaron 6 horas. Después, cuando Cavallo firma el decreto 1515, donde flexibiliza todo lo que está pasando ahora, parece, nos mandan a trabajar 8 horas, menen, y ahí empiezan a... ¿Con igual salario? 8 horas con el mismo salario, nada que aumentó el salario, ni nada. Entonces, precarizaron totalmente. Bueno, a partir de ahí nosotros nos fuimos organizando. Igual hubo despidos encubiertos, porque con el retiro voluntario de esa época, se fueron más de la mitad, eran 7.000 trabajadores, y vos imagínate que quedaron a 1.500. ¿Hoy quién es el dueño del subterráneo de Buenos Aires? Hoy es el gobierno de la ciudad. O sea que usted es la patronal, es hoy la reta. Sí, y está concesionado que lo tiene Metrovía. Rogio. Así que... No se sabe bien con quién, cuál es el interlocutor para discutir cuando hay algún tema paritario. Teóricamente tendría que ser Metrovía. Ahora el problema es que tenemos un problema todavía, que la UTA firma para los colectiveros, porque la UTA existe, todavía no es que desapareció del todo, tiene un grupito. Entonces, ¿qué hace la UTA? No puede sostener lo que nosotros pedimos. Nosotros estamos pidiendo un 35% de aumento, hoy. Sí. Y la UTA quiere cerrar el 21%. Ahora, siempre, ¿cuál es el problema que a nosotros no cuestan? Porque viste que somos unos locos, salimos, soy el quemado y la cara, porque la UTA sostiene eso y entonces no queda otro que nosotros salir a la calle y pelear. Porque tiene un problema la UTA, porque si cierra el 35% con nosotros... Todos los colectiveros del país. Todos los colectiveros. Entonces, ellos en vez de nivelar para arriba, quieren nivelar para abajo. Entonces, ese es el gran problema que tenemos y uno de los grandes conflictos que venimos hace 10 años. Si vos decís, ¿por qué tanto conflicto en el subtenso? Es porque todavía no logramos desterrar a la UTA y entonces hay conflicto por aumento, por categoría, porque quieren precarizar y nosotros no queremos. Nosotros teníamos 14 tercerizadas dentro del subte cuando nosotros asumimos como un nuevo sindicato. Hoy tenemos una sola, que es la empresa de fumigación. Así que nosotros... y la precarización laboral. La limpieza es de los trabajadores del subte. La limpieza es de los trabajadores del subte. Es más, creo que es... sin hablar mal de los sindicatos, ¿no? Creo que el curro más grande que hay en Argentina es la seguridad y los peones y el sindicato de limpieza. Porque todo convenio tiene peones. Entonces, eliminaron los peones para armar un sindicato y precarizar totalmente el sueldo. Un peón, hoy un peón del subte, gana 20.000 pesos. Trabaja 6 horas. En el otro gremio, sin un peón de maestranza, 8.000 pesos. Entonces, ahí está la precarización. ¿Qué quiere hacer Metrovía? Traer una empresa tercerizada de maestranza y que gane 8.000 pesos, en la cual nosotros, viste, nosotros no nos permitimos. Estamos compartiendo esta emisión del observador laboral con Néstor Segovia. Y preguntarte, ¿tienen elecciones de delegado por estos días? Sí, nosotros elegimos 80 delegados. Y en 15 días, el 30, empezamos las elecciones, en la cual seguramente va a haber tres listas. Nosotros tenemos una unidad con interlíneas y con la 30 de octubre, que se llama La Roja y Negra. Creo que es la que vamos a ganar. Ya venimos ganando casi dos mandatos y ahora venimos preparados para la próxima selección y ojalá que podamos ganar. Y tenemos una oposición sana. Si bien son los compañeros de izquierda que históricamente pelean, y eso yo lo reivindico, pero son los menos hoy que están en nuestro gremio. Después de esta pequeña pausa comercial, nos vamos a meter en el trabajo social y político de los dirigentes gremiales. Estamos compartiendo esta nueva emisión del observador laboral con Néstor Segovia, comúnmente denominado Metro Delegado, pero es el secretario adjunto del gremio, que hoy tiene la mayor cantidad de afiliados en el subterráneo de la ciudad de Buenos Aires. Y había quedado picando, digo, mucho se ha criticado que los gremios o los representantes gremiales o los hombres y mujeres del sindicalismo argentino se meten en la política, digo, pero si yo recuerdo cuando Perón pretendía que el 33% de las listas estuvieran integradas por gente del movimiento obrero. Entonces, digo, no está muy aislado el peronismo con esta posibilidad de que participen en política. Los grandes burócratas y los gorilas no quieren que el trabajador haga política. Porque hacer política dentro del sindicato hay que hacer política, nosotros hacemos política. Si vos no haces política en el sindicato, te comen ellos... Si vos no pensás política, ellos te manejan. Yo creo que al movimiento obrero hay que inculcarla a hacer política. Además, discutir política con los compañeros. Porque lo que traiciona hoy por hoy a veces en Argentina todavía es la desocupación y si tenía hambre salía a pelear. Los compañeros que están ganando bien se hace una autocracia obrera que únicamente pelean por el salario y no tiene conciencia de clase y le importa un pito si lo que pasa en un barrio o lo que pasa al vecino o que le pasa al hermano. Yo pienso, y estoy casi convencido, que el trabajador tiene que hacer política y tiene que saber de política para poder saber cómo se vota también en el país. Y la verdad que sí. Después salen los medios, vos viste, de delegado es el trampolín para hacer tal cosa, tal cosa, tal... Después quiero decir una cosa. También hay que decir que hay emperadores y ya no secretarios generales. O imagínate que ahí nosotros, por ejemplo, tenemos dos años de mandato nuestro secretario general, yo no soy secretario general y él seguramente este año ya deja porque tiene que estar a otro lugar. Nosotros tenemos un estatuto donde no vamos a ser emperador de toda la vida. ¿Entendés? Entonces nosotros tenemos... Es el gremialismo que nosotros estamos predicando y lo que estamos haciendo es que el sindicato es de los trabajadores. Nuestro secretario general son los trabajadores. Entonces, lamentablemente, en este país... No se lleva mucho a la práctica. No se lleva a la práctica, ni siquiera en la política. Ni siquiera en la política. Porque a veces cuando llegan a la política se olvidan de dónde vinieron. Y eso es en la gran pelea y el gran dolor que tengo yo con muchos dirigentes gremiales políticos. ¿Entendés? Es muy... ¿Cómo te puedo decir? Muy... Son muy ingratos de sus raíces, de dónde vinieron. Y eso duele. Pero hoy por hoy, redes sociales, internet, Facebook, Twitter... Digo, no perdona algunas historias y uno empieza en las búsquedas y encuentra con quién estuvieron, de dónde vinieron, dónde vivían. Y creo que ahí viene el problema. Porque muchos dirigentes gremiales se han enriquecido fuera de lo normal. Mirá, yo lo veo. Qué la mala hablar de nuestros pares, ¿no? Pero son la ver... ¿Por eso la gente deja de creer? Digo, ha tenido algunas actividades que tienen que ver con lo social. Sí. Que no están vinculadas a lo que tiene que ver con la actividad principal que es la actividad sindical. Digo, pero esto nace de tu preocupación, de tu inserción en la sociedad o de una necesidad de decir, hoy estoy en un lugar, tengo un trabajo firme, serio, cobro todos los meses, tengo que ayudar al que más tiene. Y esto nace así, como vos decís. Te cuento por qué estoy muy entusiasmado. Yo vengo militando hace rato sin bandera, estuve con miles, pero empecé solo. Cuando a mí me echan de la UTA, de la empresa, un año y medio estuve sin cobrar sueldo. Y montón de compañeros y partidos me donaban mercaderías. Ahora me sobraba la mercadería. Yo digo, ¿qué hago con esta mercadería? Y entonces, con mi familia, con todos mis hijos, empezamos a hacer una olla popular en el barrio con la mercadería. Y ahí empezamos a trabajar en los barrios que teníamos cinco comedores, teníamos ahí en Barrio Las Liras, La Reja, teníamos en Cascallare, teníamos unos cuantos comedores que venimos trabajando porque había muchas necesidades. Después se había eliminado la pobreza y ya era un poco con... tuvimos década ganada con Cristina porque la tuvimos y se eliminaron prácticamente los comedores. Y ahora empecé otra vez. Lamentablemente, estamos... Un solo comedor tenemos porque tenemos un problema también acá en el municipio que no nos bajan mercaderías, así que lo estamos manejando ahora con nuestro sindicato que baja mercadería y le estamos ayudando a los compañeros de la victoria. Y también con... con nuestro partido nuevo que es Patria para Todos donde lidera el compañero Mariotto. Estamos haciendo un buen trabajo también en este comedor y queremos expandir el Moreno. Nosotros hoy, por ejemplo, hay mucha pobreza en Moreno. hay mucha pobreza en Moreno. Siempre lo hubo porque la verdad pobreza siempre lo hubo. Ahora, era un pobre que se iba a hacer una changuita y comía. Hoy no comés porque no tenés changuita. Y esa pobreza que generó el gobierno nacional, el gobierno de Macri, se siente y yo creo que hay poca voluntad de los candidatos de solucionar el problema. Yo creo que están más preocupados de ser candidato y pegarse codazo para ser concejal o para hacer esto o para hacer aquello que pensar si quieren ayudar al barrio o no. Entonces, eso es lo que yo te estaba hablando atrás. Me duele un montón. Me duele un montón. Entonces, yo quiero trabajar acá en Moreno. Ahora, lo que no quiero hacer es mentirle a la gente porque la verdad es que la gente está totalmente desencantada. En los últimos meses has tenido alguna participación que tiene que ver con compartir una mesa con dirigentes políticos, dirigentes sindicales de distintos ámbitos. Sí, sí, me refiero, ¿esto lo hiciste como un vecino de Moreno o como un dirigente gremial? No, lo hicimos como patria para todos. nosotros instalamos ya el partido acá, nos sentamos en una mesa Moreno para la victoria. Nuestro objetivo es que nosotros no nos queremos equivocar más. Si bien somos todos kirchneristas, pero todos que fueron traidores, que votaron el endeudamiento, que votaron contra los trabajadores, que se eran de nuestros palos, nosotros con eso nos coqueteamos más. Yo creo, por eso de nuestro, además, cuando nos sentamos para el frente de la victoria, le fui muy bien claro a la mesa, que nosotros vamos a ir, patria para todos, va solo, excepto que llegamos a un punto de acuerdo, lo que nosotros no podemos quedar más con la misma lapicera que se perdió tres veces. No podemos ir con randazos, no podemos ir con bocio, no podemos ir con toda esa gente que traicionaron. Entonces, desde Moreno nosotros queremos construir, hablamos con esta mesa y nosotros vamos como patria para todo. Empezamos desde el peor escenario porque la verdad podemos perder o como podemos meter un concejal o no podemos meter nada, pero nosotros de acá, de Moreno, vamos porque nadie nos puede decir si sos kirchnerista o no, o el municipio no te puede decir nosotros somos dueños de Cristina o no y hay un montón de dirigentes que quieren que Cristina se jubile, como es el landazo o como es el chino navarro, bueno, ya está, esto, ya está, ya se jubiló, no, la gente quiere que vuelva Cristina y nosotros de patria para todos junto con el compañero Mariotto queremos que se vuelva Cristina y nosotros no vamos a permitir que usen la lapicera otra vez como estuvieron usando porque ya fracasamos, se perdió tres lesiones. ¿Cuánto hace que estás como trabajador del subte? 24 años. ¿Y cuando, ¿cómo entraste al subte? Porque en esa época seguramente era por un amigo, por un conocido, che, están tomando gente. Entré por seguridad, una empresa Centauro y después me hice amigo de un jefe ahí adentro y le dije, mira, quiero laburar dentro del subte y entré a laburar, mira, ¿vos qué sabés hacer, Segovia? Soy panadero. Nada que ver. Bueno, por lo menos mentíme, decime que sabés algo, bueno, no sé, bueno, está bien. Ahí puso que yo tenía algo de experiencia en la auto, que sabía que es una llave 10, una francesa, puso todo. Bueno, y a partir de ahí tuve la suerte de entrar a Metrovía y agradezco a Dios porque durante estos años aprendí mucho. Y esta pregunta tenía una relación directa con ¿cuando entraste hace 24 años soñaste que alguna vez ibas a ser uno de los dirigentes más importantes de los trabajadores del subte? No. Si querés, te cuento una anécdota. Yo era un tipo muy jodón. Me gustaba la baile, le iba a chupar, venía, era bastante desordenado en mi vida. Si bien vengo de una iglesia evangélica porque nací en el Evangelio, me descarrié y después todo lo que no hice en el Evangelio lo hice fuera del Evangelio. Así que cuando yo me presento a delegado es por una injusticia porque me tenían que dar una categoría y no me dieron y yo digo me voy a presentar y vos podés creer que decían nadie me quería votar. Bueno, fui hablando con los compañeros y la única promesa que hice a los compañeros es que yo no me voy a reunir con la empresa sin ningún trabajador. Si yo voy a hablar con el jefe siempre vamos a hacer una asamblea y voy a llevar de testigo a un trabajador. Lo cumplí hasta el día de hoy. Hace 24 años que hago eso. Gané la lesión, de ahí no perdí nunca más pero cuando voy a hablar con Julano, 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 llevo a la asamblea bueno, voten qué trabajador quiere que me acompañe y va y me acompaña. En esto de Segovia es un hombre que vive en Moreno salió de un barrio de acá cerca como todos los barrios del Gran Buenos Aires y hoy tiene la posibilidad de estar casi conduciendo un gremio digo, es el segundo a nivel dirigencial soy secretario junto a la CTA capital. Bien, digo, si hoy para terminar este programa del observador laboral tuvieras jóvenes que quieren empezar en el sindicalismo a dar sus primeros pasos ¿qué les recomendarías? Primero meterse animarse porque no es fácil primero animarse y después no es todo lineal alguno esa es la discusión que tengo no es todo lineal es aprender de la gente que sabe y después el secreto nunca lo tiene uno lo tiene el conjunto si un compañero delegado se presenta y responde a toda la voluntad de los compañeros no podés perder nunca porque es mejor equivocarse entre todos que equivocarse uno solo por eso yo le digo a todos los pibes y a todos nosotros estamos armando cuadritos también en el subte pibe de 20 22 años y le decimos esto y cómo se tiene que sentar a hablar con la patronal cómo tiene que conversar ahora si ellos se determinan o determinan únicamente como está acostumbrada la burocracia ¿entendés? firmamos el 21% después todo se tiene que callar la boca bueno eso está mal si el 21% lo acepta todos los compañeros y bueno voy a aceptarla porque se equivocaron todos los compañeros no ser burócratas es fácil que el verdadero delegado y el verdadero secretario general siempre sea los compañeros ese es el secreto más más hermoso que yo aprendí en mi vida bueno muchísimas gracias por haber compartido este rato acá con nosotros no gracias a vos gracias a vos bueno fue el observador laboral con Néstor Segovia y simplemente decirle aproveche estas entrevistas porque vamos desandando el camino entre trabajadores delegados dirigentes gremiales y algunos que uno los conoce mediáticamente pero hoy intentamos conocer la otra parte la parte social la parte política la inserción del sindicalismo dentro de la sociedad chao gracias por acompañarme esta semana y y Gracias por ver el video.